El libro propone un cruce entre la historia, la política y el cine. En ese sentido ya es un libro de fronteras entre artes y disciplinas. Me propongo indagar en un corpus de películas argentinas, de ficción, cómo ha representado la historia. Y la historia argentina principalmente en lo que va desde el proceso de independencia hasta la consolidación del Estado Nacional. Y dentro de esa historia pensar qué lugar le ha dado en esos relatos el cine a los pueblos originarios y cómo los ha representado. Bajo qué apariencias, actitudes y en qué han contribuido esos actores sociales al desarrollo de la historia nacional. Las películas que tomamos recorren un arqueo temporal importante porque la primera que analizamos es de 1917 y la última es del 2012. Es decir que recorremos 100 años de historia, 100 años de cine para pensar un periodo de la historia argentina. Tomamos el cine como fuente porque lo consideramos un artefacto cultural que pone en circulación determinadas ideas acerca de la historia, generando imaginarios y por lo tanto también entrando en la disputa por el sentido del pasado, en la disputa del debate social por la disputa del pasado. Entonces pensamos que es una fuente interesante, no sólo para pensar entonces qué tipo de historia construye y a partir de qué decisiones estéticas, narrativas, dramáticas, sino también cómo se vinculan esas representaciones con los diferentes contextos sociales, políticos, ideológicos e historiográficos. En cada capítulo, además de estas cuestiones más generales de pensar a los pueblos originarios y la frontera, trabajamos algunas cuestiones más en especial en cada uno. En el primero, que arrancamos con esta película Silente, filmada en Santa Fe, en San Javier, El Último Malón, en esa trabajamos todos esos discursos que pueden ser hablados en una misma obra, en los aspectos más polifónicos, para descubrir un montón de tensiones y desplazamientos acerca de la consideración y de la representación de esos pueblos originarios en el film. En el segundo capítulo, agarramos las películas producidas entre el 30 y el 50, que son películas ya más de corte nacionalista, épicas, y en esas películas trabajamos más que nada qué versiones proponen de la historia y qué relación tienen esas versiones con el campo historiográfico que se está formando en ese momento. Trabajamos principalmente Huella, Pampa Bárbara, El Último Perro, como lo central en el análisis. Y por último, en el tercer capítulo, trabajamos películas más actuales y hacemos foco en cuestiones que tienen que ver con cómo se constituye la escena histórica en un film. Y para eso abordamos la transposición literaria y el uso de la pintura en las películas. Trabajamos principalmente con dos películas, Guerreros y Cautivas, que es transposición de una obra de Jorge Luis Borges, y La Revolución es un sueño eterno, dirigida por Nemesio Juárez, cuyo libro le pertenece a Andrés Rivera. En este tercer capítulo, trabajamos además cómo, por más que los pueblos originarios tienen un lugar muy diferente a las películas anteriores, cómo hay algunos elementos que tienen que ver con los encuadres, por ejemplo, que tienden igualmente a, muchas veces, a disminuir y a plantear relaciones jerárquicas de superioridad, inferioridad, al estilo de la pintura medieval, donde los señores feudales eran más grandes y los campesinos más pequeños. También hemos trabajado en este capítulo el problema de la voz, de la voz de los pueblos originarios en esta representación, y, digamos, puesto en relación con la voz y el lugar de la subalternidad. Un poquito estas son las cuestiones generales que trabajamos, y bueno, en la última parte, en las conclusiones, tratamos de establecer algunas líneas generales de interpretación, y establecer también el vínculo entre todos estos contextos sociales que producen estas obras, y que, bueno, ineludiblemente son vistas desde este presente. ¡Gracias!